Es en la playa del Aguilar, después de haber recorrido todo ese tramo de costa que ha tenido unos fuertes hiendos, pero lo hemos superado. Venimos del albergue de Bocamar, de San Esteban de Pravia. Como podéis comprobar, la gente sí se baña. 10 y 20. Hombre, es 15-18 de agosto. Merece la pena. Esta es pista, la verdad.